Música ¿Cómo afrontaste este día? Bien, vamos a ver qué dicen. ¿Preocupado? ¿Tranquilo? Tranquilo, la suerte está hecha. Música ¿Y ahora qué? ¿Quién me devuelve estos cuatro años? Vamos a estudiar a ver cuál es la letra pequeña, pero la más pequeña y la más grande dice lo que dice. Que este hombre está absuelto de todo. ¿No te encuentras? Pues ahora mismo muy nervioso porque es mucho penando. Sobre todo lo que quiero es contárselo a mi padre y a mi madre que se los tengo que contar. No sé, demandar o algo tú para recuperar esos cuatro años. ¿Qué vas a hacer para recuperar esos cuatro años? Hombre, supongo que tendrá que dar cuentas el directivo de la policía que ha montado todo esto, ¿no? Pero no sé, ya veremos. Yo ahora que tengo la verdad de la justicia en mi mano, lo que tenga que hablar lo diré donde tenga que decirlo. Pero desde luego, lo único que quiero que sepan es que cuando yo les dije que llevaba razón y todo el mundo esperaba esto, son cuatro años esperando y ahora qué. Música Música Música